Y yo a las noces De los ojos de la herida Busca las cosas que te ordenan mi vida New discoveras que a distancia Puso a tierra que tú Y yo a las noches con tu sonrisa, buscas tu vida en forma de alegría. El tiempo pasa en nuestro sueño, pero hay guías más reyes. Silencios por escuchar, canciones que me llenan con pena. Las que trasletas condenan, las ilusiones condenan. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Las que trasletas, ¿dónde hay? Las ilusiones, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Busca el abismo, salta sin miedo, sabes que no me voy a ir de tu lado. Tú me sigues, ¿dónde vayas? Quiero sentir tus manos que escriben palabras duras, hechas a golpe de un alma pura. El día pasa y nuestro sueño, cada mundo es más real. ¿Dónde hay? De la vez por pelear, canciones que me llenan con pena. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay las viejas metas? ¿Dónde hay las ilusiones? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay las viejas metas? ¿Dónde hay las ilusiones? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay las viejas metas? ¿Dónde hay las ilusiones? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay las viejas metas? ¿Dónde hay?